¡Oh, miren eso! ¡Una pobretona! ¡Qué horrorosa! ¿Por qué me hacen eso? ¡Porque te lo mereces! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quédate ahí! ¡Que todos vean que eres una vergüenza para la escuela! ¡Por Dios, Zera! ¡No me dejen aquí! ¿Quién dijo que podías entrar al salón de clases? ¡Vete al basurero! A ver, quiero que se acumulen rápido para la foto, por favor. Queremos muchas fotos para el periódico escolar, ¿sí? ¿Ahora qué me da la cámara a mí? Para que nos tomes algunas fotos, porque igual tú no vas a salir. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Vengan ya! ¿Y no puedo ser yo la única que salga en la foto? ¡Soy la más bonita! ¡Dina! ¿Cómo se te ocurre? Ok, vengan todos para acá. ¡Adelante! ¡Op, op, op! ¡Bien listos! ¡Sonrían! ¡Cómo los odio a todos! ¡Pero qué fue lo que hiciste! ¡Eva! Miss Kitty, esa por Dios, Zera, rompió la cámara de la escuela. ¿Acaso tienes idea de cuánto vale? Lo siento, no era mi intención. ¡Oh! ¿Y cómo es que está? ¡Es nuestra compañera de clase! ¡No deberían ir al baile! ¡Pues que pague la cámara! ¡Exacto! ¡Eva! ¡Van a ser cinco mil dólares! ¡Chicos, nos vamos! ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? ¡Gano poquito en mi trabajo! ¡Hola! ¿Cómo te va, amiga? ¡No te robes los dulces! ¡Son para los clientes! ¿Y qué con eso? Oye, ¿por qué estás toda apachurrada? ¿Por qué me gustaría ser más atractiva? ¡Oh! ¿Como yo? No, tú te vistes muy raro. No te pareces nada a Tina o a sus amigas. ¡Ellas son populares! ¡Pues yo! ¡Soy justo como quiero ser! ¡Y no tengo por qué comportarme igual que todos los demás! ¡Uy! Hola, ¿qué tal? Oye, quiero comprar agua. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¡Eva! 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 ¿Está todo bien? ¡Cris! ¡Oh, sí! No sé qué me pasó. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¡Claro, por supuesto! Para ti todo se puede. ¡Hey, amiga! ¿Qué te sucede? ¡No, hermano! ¿Pero qué haces comprando en esta tienda? Pues porque quiero. ¿Y eso qué? ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Espera! ¡Zack, ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Pues que venga seguridad y te lleven a ti, filmendiga! ¡Qué demonios, Zack! ¡Idiota! ¡Vámonos! ¡Por Dios, qué par de patanes! ¡Ya no aguanto que me traten así! Eva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Papá, se acerca la graduación, pero no tengo nada de ganas de ir. ¿Y por qué no? A mamá le habría dado gusto verte feliz en la graduación. ¡Si supieras cuánto la echo de menos! ¡No! Cuando tu madre nos dejó, yo hice todo lo posible porque tú pudieras seguir siendo feliz. Perdóname si lo que hice no fue suficiente. ¡Hola! ¡Por fin llegué yo! ¡Mr. Nate! ¿Por qué estás tan triste? Bueno, las dejo a solas. ¿Todavía sigues llorando? ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al baile! Oye, échale un vistazo a mi look, ¿sí? ¡Oh! ¡Ay, un segundo! ¿Qué tal? ¡Qué loser! Con eso creo que a ti también te van a humillar. Eres toda una amargada. Con esta peluca hasta podría decir que tengo una hermana gemela. ¡Eso es, Casey! ¡Es un excelente plan! ¡Eres genial! Creo que te debo una. ¿Por qué? ¿A poco lo vas a hacer en serio? Necesito una hermana gemela. Entonces podré fingir que soy ella y ella va a ser súper cool y todos la van a admirar. Creo que perdiste la cabeza. ¡Súper! Tengo que cambiar mi look inmediatamente. ¿Y cómo? No tienes dinero para comprarte ropa. Ya se me ocurrirá una idea. ¿Ves ese maniquí? Tenemos que llevárnoslo. ¡Eba! Pero, ¿y si nos atrapan? No, todo va a salir bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Casey! ¡Es para este lado! ¡Ajá! ¿Entonces qué, chicas? ¿Listas para la graduación? ¡Ah, sí! Yo tengo mi vestido desde hace días y también... ¡Cállate, ok! De todas formas, el mejor vestido es el mío. Ojalá me pudiera graduar antes para ya no verla. ¡Hola, Chris! ¿Verdad que hacemos bonita pareja? ¿Quién acaba de llegar? ¡Hola a todos! ¡Ey! Tiene que pagar por el taxi. Ah, ¿no puedo pagárselo más tarde? ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? Ah, ahora entiendo. Perdí mi tiempo con alguien que no va a pagar. Ah, ¿quién es esa chica? Oh, es nuestra compañera Eva. Veo que trae un nuevo atuendo. Se lo robó. No, soy Eva. Soy Stacy, la hermana gemela de Eva. Esta Eva se cambió a mi escuela. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Por qué Eva? Ah, sí, sí, sí. Eva es una loser y casi no tiene dinero. No como yo. Bueno, me tengo que ir. Debo ir a ver al director ahora. Chau, chau. ¿Qué extraño es todo esto? ¡Hurra! Parece que todos de verdad creyeron que tengo una gemela. ¡Eh, Eva! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me llevaste contigo en el taxi? ¿Eh? Bueno, tan solo quería que me vieran llegar sola. Por cierto, no soy Eva. Soy Stacy. Stacy, ¿no crees que deberías... ...quitar las etiquetas? Stacy. Ups, se me fue. Bueno, vamos a clase. Stacy, ¿y por qué eligió Stacy en vez de Selena Gomez? ¿Cómo que tú eres su hermana gemela? Ah, bueno, todos los documentos han de estar en camino. Nuestro padre dijo que los envió. Pues yo no he recibido nada. Ah, a lo mejor el internet no funcionaba. Ah, de acuerdo. Voy a dejar que estés en este grupo. Porque no me gusta que ningún alumno se quede sin estudiar. ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¿Stacy? ¿Sí? ¿Querías algo? ¡Te sentaste en mi pupitre! Pues entonces, búscate otro lugar. ¿Qué no es obvio? ¡Qué grosera! Yo estoy a cargo de la escuela. ¡Cierra la boca y vete! Sin problema. Chicas, necesito su ayuda. ¿Alguien tiene la tarea? Chris, no pronuncias esa horrible palabra. ¡Maldición! ¡Nos va a castigar otra vez Miss Kitty! Yo te puedo prestar mi tarea. Gracias, Stacy. No es nada. ¿Te crees muy lista? Pues más lista que otras. ¡Oh, wow! ¡Qué miedo me dio ser grosera con Tina! ¡Stacy! Miss Kitty. ¿Cómo estás? No conseguí tus documentos en ninguna parte. ¿Estás mintiendo? ¡Confiesa ya! Ah, no. Seguramente todo es un malentendido. Ok. Pues espero una llamada de... tu padre. ¿Oíste? Para que confirme lo que me has dicho. ¿Qué voy a hacer? ¡Rayos! ¡Estoy acabada! ¡Kacy! ¿Qué crees? ¡Estoy en problemas! ¿Qué? ¿Acaso te atraparon ya? ¿Tan rápido? ¡Ay, eres toda una loser! No, aunque necesito que llames a la profe, pero imitando la voz de mi papá. Eva, ¿acaso estás loca? ¡Olvídalo! ¡Kacy! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ya estoy harta de que todos me humillen! ¡Quiero ser como Stacy! ¡Ay, está bien! Yo seré tu salvadora, ¿ok? ¡Ay! ¡Dame ya el número de la profe! ¡Eres la mejor! ¿Un número desconocido? ¿Pero quién será? ¿Aló? ¿Quién ha...? Buenas tardes. Soy el papá de Eva y Stacy y Pete. Sí, Pete. Me llamo Pete. ¿Cómo que Pete? Mi papá se llama Nate. ¡Ah, soy Nate! Sí, soy Nate. Me dijeron que debía llamarte, ¿no? ¡Oh, Mr. Nate! Buenas tardes. Estaba esperando su llamada. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué te dice? No sé de qué me habla. Ah, bueno. Es que usted quería que la llamara acerca de las chicas, ¿no? Y bueno, todo está bien con ella. Se cambiaron de escuela y eso. Sí. ¡Ay! Me da igual lo de las chicas. Mejor venga a mi casa a tomar el té. Mr. Nate. Bueno, ¿y qué pasó? Parece que se lo creyó todo. ¡Oh, excelente! Por cierto, ¿cómo harás para ir al baile? Yo no voy a ir. Stacy, sí. Ay, vaya amiga loca que tengo. Bueno, ya estoy listo para conquistar a todos. ¡Opa! Tenemos buena compañía. ¡Guau! ¡Qué guapos! Los estábamos esperando. Ojalá pudiera aventarle esto en la cabeza. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay, definitivamente son increíbles! ¡Ajá! ¡Ay, qué pena! Que no te hagan nada de caso. Hola, ¿tenemos entrenamiento ahora? ¡Querida! Mejor entrena para estar lejos de mi vista. Escúchame bien. Puede que así sea como le hables a mi hermana Eva. Pero a mí no. ¿Te quedó claro? Gris. Stacy, también viniste al entrenamiento. Pues sí, tenía ganas de conocer cómo era la vida de mi hermana Eva. Tú eres demasiado dulce. Uy, ya. Increíble. ¿Qué están haciendo? Chris le está coqueteando a Stacy. ¡Maldición! No voy a dejar que nadie se le acerque a mí, Chris. Lamento decírtelo, pero alguien ya se le acercó. ¡Ah, sí! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Cómo duele! Oye, ¿qué te pasó? Creo que me acabo de torcer el tobillo. Déjame que te ayude. ¡Apártate, idiota! Chris, necesito que me lleves al doctor. No puedo hacerlo solita. Pero, por supuesto. Te llevaré en mis brazos. ¡Bye, bye! Ya se va, Chris. Stacy, queremos que te alejes de nuestros crush. O tendrás que vêrtelas con nosotras. Amenacen a Eva. Stacy no le tiene miedo a nada. ¡Pero qué increíble soy! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Te estoy diciendo que me sueltes! Creo que tengo un invitado. Chicas, bien hecho. Las felicito. ¿Qué rayos quieren de mí? Cariño, estoy esperando a que me pida ser tu pareja para el baile. Sí, pues iré sin pareja. Es mejor que ir contigo. Chicas, pueden irse. ¿Por qué? Apenas se estaba poniendo interesante. Como siempre. ¡No te fijes! Solo están celosas. A ver, dime. ¿Qué vestido me pongo? ¿Este o este? Me da igual. Ponte un traje de baño si quieres. ¡Oh, guau! ¿Te gustaría ver mis bonitos piernas largas? Bueno, lo entiendo. Ay, ya basta. Ya tuve suficiente de ti. ¡No te irás a ninguna parte! ¡Ups! Pero qué romántico eres. Tina, ¿no has visto a Chris? Estoy aquí. ¡Yo no he visto nada! Mejor vuelvo más tarde o ven tú a verme, Chris. Zack, no me dejes con esta demente. Está súper loca. Bueno. Eso estuvo genial, güey. No puedo creerlo. Y va a ir al baile conmigo. Eva, ¿qué te pasa? No has comido nada. Que no soy Eva, soy Stacy. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pues lo siento, Miss Stacy. Parece que tu amiga no puede acostumbrarse a tu nuevo nombre. De hecho, ni quiero comer. De todas formas, no tengo para pagar esto. Lo devolveré. Dame eso. Yo me lo voy a comer. ¿Ya está aquí? Y cuando la acabe, nos escapamos. Como siempre. Tina, ¿se puede saber que te amo? ¡Cierra la boca! ¡Yo sé lo que hago! Hola, ¿cómo están? Eva o Stacy, ¿cómo te llames? ¡Ayúdame! Ustedes no le hagan caso. Es solo Casey haciendo una broma. Stacy, queríamos invitarte a dar un paseo con nosotras. Así es. Así es. Podemos ir al salón de belleza o de shopping. ¿Yo? ¿Con ustedes? ¿Es en serio? Pues sí. Eres nueva y tan solo queremos conocerte un poco mejor. Ah, sí. Pero cuando yo era nueva en la clase, tú metiste mi cabeza al inodoro, ¿no te acuerdas? Y a Eva también. Bueno, Stacy no es una perdedora como tú y Eva. Por eso la invitamos a salir con nosotras. Y yo, Stacy. Pues tú mejor síguete comiendo tus pasteles de calorías. ¡No puede ser! ¿Cómo es que nunca quisieron ser amigas de Eva? Pero a Stacy sí que la tratan bien. Stacy. Pero qué bonita eres. Y no te pareces en nada a tu hermano. Y oye, me preguntaba... ¡Opa! ¿Qué estás escondiendo? No te lo diré. Es bastante personal. ¿Estás viendo el Instagram de nuestras hermosas compañeras de clase? Claro que no. Ellas no me importan. Ay, lástima. A mí sí me gustaría ver sus fotos. ¡Dámelo, Zack! ¡Ponte las pilas! Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¡Idiota! A ver... ¡Opa! ¿Estabas viendo a Stacy? ¿O sea que te gusta la hermana de Eva? Sí. Dame mi teléfono. ¿Quién se lo hubiera imaginado, Chris? Zack. ¿Qué puedo hacer? ¡Es horrible! ¡Ya estuvo que estoy acabado! Pero, ¿por qué dices eso? Bueno, ¿cómo explicar? Esto no me pasa desde hace mucho tiempo. Zack. Ella me gusta demasiado y... Quisiera tener una cita con Stacy. Pues ve y pídesela. ¿Y qué tal si me rechaza? No sobreviviré a eso. Soy el chico más guapo de toda la escuela. ¿Y por qué no vas a hablar con su hermana Eva y le preguntas sobre Stacy para ver qué le gusta y no te rechace? ¿Es cierto, Zack? ¡Gracias! ¡Stacy será mía! ¿El más guapo dice? ¡Guau! Nunca había visto un salón así. Bienvenidas a nuestro salón de belleza. Buenas tardes. Ya tenemos una cita. Perfecto. Dígame, ¿cuál es su nombre? ¿Qué? ¿En serio no sabes cómo me llamo? Yo soy una cliente VIP. ¿Cómo te atreves? Discúlpeme, por favor, pero empecé a trabajar aquí hace solo dos días. ¿Y qué? Nuestra amiga es súper conocida. Lo siento, no. ¡Cállate! Mejor apunta a ella. Se llama Stacy. Stacy, ¿qué onda? ¿En dónde me vas a apuntar? La apuntaremos para un peeling para su rostro, un masaje. Serían 200 dólares. ¿Cuánto dijiste? Stacy, pero si nos dijiste que tenías mucho dinero. Sí, tan solo me sorprendí de que fuera tan barato. Entonces empecemos sus tratamientos. Oh, dejaré que las chicas vayan primero y yo después. Ok, vayamos. Vaya, pero ¿qué salón con tanta clase? ¡Oh, por Dios! ¿Tengo que ir a mi trabajo? ¡Me van a despedir! ¡Ey! ¿Por qué huye de su peeling y el masaje facial? Logré cambiarme a tiempo y creo que no llegué tan tarde. ¡Epa! ¿Qué demonios es esto? ¿Quién te dijo que podría llegar tarde al trabajo? Lo siento mucho. Es que tuve un pequeño problema. Entonces tendré que rebajar tu sueldo. ¡Demonios! ¡Ahora voy a ganar menos en este trabajo! ¡Oh, Eva! Pero qué bueno que estés trabajando hoy. ¡Ay, caray! Chris, ¿qué estás haciendo aquí? Yo quería hablar contigo sobre tu hermana Stacy. ¿Y qué quieres saber? Simplemente nos cambiamos de escuela, así que ella está allí y yo acá. Sí, lo que pasa es que creo que me enamoré de Stacy y ahora no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Mira, me gusta mucho Stacy. Cuando la conocí, algo entre nosotros hizo un gran clic. Y quería pedirle que fuera mi pareja para el baile. ¿Me ayudas? Stacy, ¿tu pareja para el baile? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Te pones a platicar en vez de recoger esto? ¿Por qué la mercancía está en el suelo? Lo siento, estaba a punto de acomodarlo. Ahora perderás tu prima y tendrás una multa. Pon eso en su lugar de inmediato. Rayos, Eva. Creo que he venido en un muy mal momento. Bueno, adiós. Ya hablaremos de tu hermana en otra ocasión. ¿Pero qué está pasando? ¿Chris está enamorado de mí? De hecho, no de mí, de Stacy. Pero yo también soy Stacy. Ouch. Ahora estoy en un gran problema por pretender que soy esta Stacy. Stacy, ¿con qué ahí estabas? Sí, estoy aquí. ¿Para qué me querías? ¿A dónde te fuiste después del salón? Te estuvimos buscando por todas partes. Me surgieron cosas importantes que hacer. Eh, bueno, pues me gustaría invitarte a comer a mi casa. Oh, wow. ¿Y por qué así de repente? Bueno, somos amigas, es lo normal. Está bien, ahí nos vemos. Ay, genial. Te envío la hora y la ubicación. Caray. Pero si ella odiaba a Eva y con Stacy hasta quiere ser amiga. Eva, aquí tengo dos boletos para el cine. ¿Y para qué necesitas dos boletos? ¿Cómo que para qué? Si amas acordamos que iríamos al cine juntas. Al cine. Cine, 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 cine. Lo siento, Casey. No voy a poder ir. Tina me acaba de invitar a su casa. ¿Qué? ¿Estás dispuesta a cambiarme a mí por esa víbora? Lo siento, Casey. No puedo creer que esto esté pasando. ¡Ella me dejó plantada a mí! ¡Sí! Oye, no te asustes. ¿Tú qué hacías ahí dentro? Yo me escondía de los chicos. Querían darme una paliza. ¡Soy yo quien te dará una paliza! ¡Me asustaste! Lo escuché todo. No debería sentirte mal, Puriva. Por cierto, ¿quién es esa Stacy? ¡Olvídalo! ¡No es de tu inconveniencia! ¿En serio invitaste a Stacy a tu casa? Tina, ¿para qué? ¿Por qué no? Ella es muy cool y además tiene dinero. Eso es muy bueno. ¡Rayos! O sea que ya no te importamos nosotras, ¿verdad? ¡Me empiecen! Lo único que saben es chismear y ya me estoy aburriendo de eso. Pero si eres tú la que nos pide hacerlo. ¡Ay, ya! Mejor ya vayanse de aquí. Yo decidiré de quién quiero ser amiga. Ok, buena suerte con tu nueva amiga. ¡Pero qué tontas! ¿No entienden que necesito tener a esa entrometida cerca de mí? ¡Oh! Ya me fijé como Chris la miraba. ¡Stacy! ¡Espera! ¡Stacy, oye! Ah, uy, Chris. Ah, hola. ¿Qué no me escuchabas? Gritaba Stacy, Stacy. Ah, caray, perdón. Simplemente no te escuché. Mmm, ya tengo que irme acostumbrando a ese nombre. Ah, me gustaría que fueras mi pareja para el baile en la fiesta de graduación. Ah, ya lo sé. ¿Cómo? ¡Ay, cielos! ¡Wow! ¡Pero qué inesperado, Chris! ¡De verdad no sé qué decirte! Que vamos a ser la pareja perfecta y quizás hasta ganemos un título o algo. Ah, bueno, vamos a intentarlo. Stacy, eres una chica tan guapa. Gracias. ¿Vamos al café a tomar algo? Yo había quedado de ir con Zack. Ajá. ¡Oh, Stacy! ¿Qué te pasa? Zack, no esperaba que me invitaras a tomar un café. Ya llevaba bastante tiempo queriendo hacerlo, pero Chris viene en camino. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a decir a Tina que venga. ¡Espera! ¡No lo hagas! Aquí estamos. Hola, Stacy. ¡Oh, cielos! ¿Pero qué haces tú aquí? Bueno, pues Chris me invitó. Sí, queríamos tener una cita con todos. Zack, Ellis, Chris y Stacy. Es una idea genial. Es como una cita de parejas. Buenas tardes. ¿Ya están listos para pedir... ¿Qué? Oh, Casey, ¿tú estás trabajando de mesera aquí? Sí, Stacy. Eva dijo que me vendría muy bien un trabajo de medio tiempo. ¡Qué oso! Ya díganme qué van a ordenar o cuánto más debo esperarlos. ¿No estás siendo un poco descarada? ¡Tráeme mi hamburguesa! Y a mí una limonada. ¡Ey, ya déjela en paz! ¿Por qué están molestando a Casey? Es una grosera y además pobre. Es una perdedora como tu hermana Eva. Y no aceptaremos a gente como ellas. Bien, los creo que se ofendió. Ok, ¿y por qué no nos calmamos? Chicos, cuéntenme. ¿Piensan ir al baile de graduación juntos? Sí. Eso es genial. Stacy y yo también iremos al baile. ¿Qué? ¿Tú la invitaste a ir al baile contigo? ¡Oh, por Dios! Alice, ¿qué te pasa? Nada, no es nada. Tina, cuéntame. ¿Ya elegiste tu vestido de graduación? Claro que ya, tonta. El mío va a ser el mejor vestido de todos como siempre. ¿Y me lo podrías enseñar? ¿En serio crees que te lo voy a enseñar a ti? Solo verás mil lucas del día del baile. Pues yo también voy a tener un vestido precioso. ¡Silencio! ¿Qué? Esto debe ser una broma. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Ah! Me estás dando miedo. ¡Maldita gata! ¡Le voy a dar su merecido a esa idiota de Stacy! ¡Pareces una loca! ¡Pareces una loca! ¿Puedes decirme qué pasó? ¡Ah! ¡Chicas! ¿De casualidad no vieron a Miss Kitty? ¡Fuera de aquí! ¡Imbécil! ¡Ah! 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 ¡Pobrecita! ¡Chris le pidió a este Stacy que fuera su pareja en el baile de graduación! ¡Ah! ¡Mi Chris! ¡Con eso! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡O sea que fue ella quien te lo robó! ¡Y tú hasta querías que fuera nuestra amiga! ¡Eso no era lo que quería! ¡Necesitaba Stacy cerca para que se alejara de Chris y resultó ser al revés! ¿Y qué piensas hacer? ¡No renunciaría a Chris tan fácilmente! ¡Y haré todo lo posible para que no estén juntos! ¡Ya no quiero nada! ¡Mañana es el baile de graduación, pero no tengo vestido! ¡Casey se enojó conmigo y Tina no me invitó a comer a su casa después de todo! ¡Y además! ¡No soy Stacy! ¡Soy Eva! ¡Eva! ¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¿Por qué el mundo es tan injusto con ciertas personas? Ojalá lo supiera, hijita. ¿Qué es eso que traes puesto? No recuerdo haberte comprado eso. Es que esta... ¡Casey me lo dio! Pues devuélveselo. Si no lo vas a arruinar y nunca lo podrás pagar. ¡Uy, hijita! Mañana va a ser el día de tu graduación, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo nada de ganas de ir. Pero, ¿y por qué no? ¡No! ¡Le veo el caso! No tengo nada que ponerme y todos se burlarán de mí. Creo que tengo algo que te puede ayudar. Aquí tienes. Papá, ¿qué es eso? Este es el vestido de tu madre. Incluso todavía tiene el olor de su perfume. Mamita, te echo mucho de menos. Creo que a ella le hubiera encantado verte con ese vestido. Gracias, papá. Me atreveré a ir al baile. Y bueno, que pase lo que pase. Así que todo es verdad. ¿No se te ha escapado algo? No, te di que toda la verdad. Le voy a dar a Stacy una sorpresita en la graduación. Muy bien. Y ahora demos la bienvenida a nuestros recién graduados. ¡Ay! ¡Miren! ¡Lucen tan preciosos! ¡Aplaudan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! ¿A dónde está Stacy? ¿Acaso no va a venir? ¡Nuestros siguientes estudiantes son Dylan y Casey! ¡Hazte a un lado! ¿Qué tal? ¿Seguro que no quieres venir conmigo después de todo? No. Mi pareja es Stacy. ¡Oh, qué terco! Y ahora reciban a nuestras alumnas... ¡Tina y Ariel! ¡Hola a todos! ¿A poco no soy la alumna más hermosa? ¡Eh! ¡Quítate! ¡Nadie me puede ver! ¡Fuera de aquí, maldito pestoso! Bueno, ¿dónde está? Perdón, me retrasé. ¡Wow! ¿En serio te ves tan hermosa? ¡Y la última pareja, Chris y Stacy! ¡Maldita pestosa! ¡Mis chicos! ¡Me alegra mucho de que se hayan graduado en esta escuela! ¡Y ahora debo darles sus diplomas! ¡Ay, dije que no iba a llorar! ¡No puedo! ¡Bien, empecemos con Stacy! ¿Quién está con nosotros en lugar de su hermana Eva? ¡Muchas gracias, chicos! Llevo con ustedes solo un par de días, pero puedo decirles que Eva tiene suerte de tenerlos. Yo le daré su certificado. ¡Y eso es todo lo que tienes que decir, desvergonzada! ¡Oh! ¿De qué estás hablando? Ahora todos van a saber quién es Stacy realmente. Miren por favor a la pantalla. Bueno, ¿y qué querías decirme? Oye, te quiero decir la verdad. Stacy no es la persona que dice C. ¿Pero cómo? ¿Puede ser más concreta? A lo que me refiero es que Stacy de hecho es Eva. Yo la ayudé a robar C. Mucha ropa de una tienda cara para que pudiera convertirse en su hermana gemela. ¿Así que todo es verdad? ¿No se te ha escapado algo? No. Te di que toda la verdad. ¿Podrías explicarte? Lo siento, no era mi intención. Todo fue... Todo fue un accidente. Todo este tiempo nos ha estado engañando. ¡Y también me robó a mi novio! ¡Pudrete, das asco mentirosa! Y ojalá que recuerdes este día durante el resto de tu vida, loser. ¡No! ¿Qué? ¿Pero por qué le hacen todo eso? ¡Ay, pero qué fue lo que hice! ¡Por eso fue culpa mía! Este día será recordado por todos. Espero que los videos que se grabaron se vuelvan virales en internet. ¡Eres una gallina, Tina! Conseguí una manta para que te cubras. Chris, ¡qué vergüenza! Debes estar en shock de que yo sea Eva y de que nunca hubo ninguna Stacy. Si te soy sincero, no me importa. ¿Cómo que no? Tú no has dejado de gustarme, ya seas Eva o Stacy. Yo tan solo quería tener un buen baile de graduación. Así que me inventé ese tonto personaje. No quería ser una pobretona delante de ti. Entonces, ¿les das otra oportunidad? No, no soy capaz de encarar a la profesora ni a los compañeros. Soy una estúpida. ¡Soy demasiado tonta! Y además, preciosa. Chris, ¿qué fue eso? Yo tan solo quería besarte. Pero, si apesto a esa porquería que me echaron. ¡Puchi! ¡Eva! ¡Apártate! Oh, wow. Veo que tu graduación ha ido bastante bien. Mr. Nate, ¿cree que podría hablar con ella en privado? Está bien, pero después me van a explicar por qué Eva se ve así. Eva, perdóname, por favor. Sé que todo esto fue culpa mía. Nunca pensé que Tina haría algo como eso. No tengo ganas de verte. Me hiciste pasar una vergüenza en el baile. ¿No entiendes? Últimamente solo salías con Tina. Pero a mí me hiciste a un lado. Por eso quise vengarme. Mi destino es ser siempre humillada. Por favor, perdóname. Olvidemos todo esto, ¿sí? Por favor, Eva. Vale. De todas formas, no volveremos a ver a nuestros compañeros. Y reconozco que también es culpa mía. No debería haberme inventado a esta Stacy. Pero al menos fue muy divertido. Pero me da gusto que al final decidieras ser tú misma, Eva. Gris me dijo algo muy parecido. Y al parecer ya no le gusta Stacy, sino Eva. ¡Aplausos! ¡Llegó la reina! ¡Tina! ¡Nuestra Tina es la más millonaria! ¡Nuestra Tina es la mejor! ¡Sí, sí! Todo esto se trata de mí. ¡Continúen! ¡La más hermosa Tina! ¡Y también la más popular! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Ya pueden irse! ¿Y si hacemos para Tina un camino dorado hasta el salón? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Ew! 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 ¡Con razón de repente empezó a apestar a pobreza! ¿Por qué siempre se burlan de mí? ¡E incluso Donnie se ríe de mí! ¡Cómo quisiera gustarle! ¿Qué les parece si le hacemos una broma? ¡Genial! ¡Yo ya tengo una idea! ¡Eva! ¿Sí, Donnie? Ah, seguro ya hiciste tu tarea. ¿Puedo copiarla? ¡Por supuesto! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Ya dejen de molestarme! ¡Ah! ¡Arruinaste mi vestido! Oye, ¿pero quién demonios te has creído? ¡Mendiga! Lo siento, yo no sé qué me pasó. ¡Ah! ¡Atrápenla! ¡Hola a todos! Aquí con ustedes la sopa rica Barbie. Por fin llegué a la casa de mi amiga. Así que esperen una reseña de mi nueva habitación. ¡Hola a todos! ¡Nikki, quítate! ¡Oye, no me empujes! Mis suscriptores no deberían verte. ¿Pero por qué? ¡Soy tu amiga! Te avergüences de mí, ¿verdad? No, tienes que fingir que eres mi muchacha. ¿Te di el oro a cambio de nada? ¿Así que no estabas bromeando? No, para todos eres mi muchacha. Si no, Tina se reirá de mí. ¡Uuh! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Nikki, por favor! Prometo después decirle a Tina toda la verdad. ¿Quieres que te dé más dinero? Pues, no lo sé. ¡Sí, dámelo! ¡Gracias! ¡Sí! Tráete mi maleta. ¿Y por qué yo? ¡Eres mi muchacha! ¡Hola a todos! ¡De nuevo soy yo! ¡Uy! Lo siento mucho. No pasa nada. ¡Oh, de nuevo! ¡Discúlpame! Este lugar ya me empieza a gustar. Tengo que averiguar cómo se llama ese chico guapo. Amigos, ¿ustedes saben cómo se llama? Escriban en los comentarios. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Ahora vete de aquí! ¡Barbie está por llegar! ¿No vas a presentarnos? ¡Vete ya! ¡Vete, vete! Solo queda esperar a Barbie. ¡Ya llegó! ¡Hola, mi querida! ¡Hola! ¿Te he extrañado tanto? Yo también te extrañaba. Entra. Ponte cómoda. ¿Qué te parece mi habitación? Genial. Pero le falta más oro. ¿Le falta? Todo ese brillo hace que me lloren los ojos. ¿Quién es ella? ¡Oye, vagabunda! ¡Te equivocaste de puerta! ¿A quién le dijiste, vagabunda? Ella es Nikki, mi muchacha. ¡Tienes una muchacha maleducada! ¡Cállate, sí! Mejor dígame, ¿cuál va a ser mi cama? ¡Quiero esa! ¡Sí! ¡Cállate de mi cama, tus cosas mugrosas! La habitación de pobres está más adelante por el pasillo. ¿Qué? ¿No voy a quedarme con ustedes? ¿Qué? El personal de servicio no se queda aquí. Oye, ¿y por qué me hablas así? ¡Vaya escena! ¡Tu muchacha no te obedece en absoluto! Nikki, vete a la otra habitación. Por favor. Está bien. ¡Que tengan suerte! ¡Vaya! ¡Mis muchachas no se comportan así! Solo está cansada del viaje. ¿Ya está todo listo? Ajá. A Tina le va a encantar esta broma. ¡Aquí estamos! Donnie, Cassie, ¿qué quieren de mí? Prepárate, perdedora. ¿Y dónde está mi habitación? Creo que es esta. ¿Qué está pasando adentro? ¡Ya déjenme en paz! ¡Déjenme molestarme! ¡No! ¡Aún no hemos terminado! ¿Qué están haciendo? ¡Es otra pobretona! Deberíamos también adornarla con plumas. ¡Los voy a adornar a ustedes! ¡Ey! ¡Es mejor que salgan de aquí! Intenta obligarme. ¡Vámonos de aquí! ¡No quiero volver a verlos aquí! ¡Vaya, eres muy valiente y fuerte! ¡Claro! Soy Nicky, tu nueva compañera de cuarto. ¡Súper! Y yo soy Eva. Lo bueno es que ya no me van a molestar. Al menos en mi cuarto. ¿Por qué te están hostigando? Tienes que defenderte y ya no te van a molestar más. Fácil decirlo, pero no puedo hacerlo como tú. Esto no es un problema. Yo te enseñaré. ¡Vamos! ¿Y por qué vinimos aquí? Para enseñarte a defenderte. Empecemos con el karate. ¡Wow! ¿Tengo que repetirlo? Pues sí. ¡Aquí vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que no, verdad? Pues, el karate no es lo tuyo. Intentemos con box. ¡Póntelos! ¿Y luego qué tengo que hacer? ¡Boxean! Ah, espero que eso funcione. ¿Así está bien? ¡Pégale! ¡Ajá! ¡No, así no! ¡Imagina que es tu enemigo! ¿Enemigo? ¿Por ejemplo, Tina? Si quieres. ¿Tienes una foto? No. Ah, pero hay una en el cuadro de honor del pasillo. Oh, genial. Quédate aquí. No te vayas. ¿Es esta? Ajá. Ahora dale y di todo lo que piensas de ella. Eres mala. Y eres fea. Más duro. No puedo hacerlo. Siento lástima por ella. Ah, ¿y ella se compadece de ti? No. ¿Entonces tú por qué? ¡Vamos! ¡Concéntrate! Está bien. Eres una estúpida. ¡Sin cerebro! ¡Gallina! ¡Oh, bien hecho! ¡Me caes muy mal! ¡Oh, vaya! ¿En serio ella es Eva? ¡Te odio! ¡Te odio! Sí, está sacando su enojo. No sabía que podía hacer eso. Soy buena, maestra. ¿La enseñaste tú? ¿En serio? Vaya, tan hermosa y tan bien sabes pelear. Sí, sé hacer muchas cosas. ¡Ya me hortaste! Oye, creo que ya es suficiente para él. ¡Oye, oye, oye! ¡Ya detente! Uy, lo siento. Será mejor que me vaya de aquí. Adiós. ¿Sabes qué? Hasta luego. Bien hecho, Eva. Mira, es la tienda donde compro la mejor ropa. Ya lo veremos. ¡Guau! En mi ciudad la ropa es más barata. ¿Qué? ¿Más barata? ¿Quiere decir que soy más rica que tú? Soy súper rica y tú ni siquiera tienes una muchacha. La tuya también, ¿quién sabe por dónde anda? A lo mejor no le estás pagando lo suficiente. Ya vendrá. Hola, Nikki. Ven a la tienda de ropa ahorita. ¿Y dónde está tu Nikki? Parece que tu muchacha no te respeta. Aquí estoy. Por fin, ayúdame a llevar mis compras. ¿Compras? ¿Tienes siquiera para un vestido? ¿Acaso estás dudando? Me lo llevo todo. Ahora, ¿quién es la más rica? Yo casi no te queda dinero. Ahora te lo vas a gastar todo en esta ropa. Shh. Tengo que parecer más rica que Tina. Luego lo resolveremos. Vaya, qué presumida. Mejor vamos a ver las joyas. Ay, ¿por qué me apunté todo esto? Ahora tengo que cargar toda esta ropa. Hola de nuevo. ¿Otra vez tú? Es la tercera vez que nos vemos hoy. ¿Tal vez sea el destino? Mi destino es llevar estas cosas al campus. Vamos, déjame ayudarte. La joyería aquí apesta. No es para ricos. Es que todo lo bonito ya está agotado. Oh, hola, Nate. Ajá, hola a ti también, Tina. Eres el chico guapo que vi esta mañana. Yo soy Barbie. Giga rica, Barbie. Eh, pues mucho gusto. Ah, ¿quieres dar un paseo? Acabo de llegar. Podrías enseñarme el lugar. Oh, aquí vamos. ¡Él no puede! Nate y yo al rato vamos a ir al cine. ¿Qué? ¿No te había invitado ya al cine? Yo te estoy invitando ahora. Lo siento mucho, pero ya tengo que ir. Entonces nos vemos mañana en la fiesta. Vendrás, ¿verdad? Ajá, sí, por supuesto. ¡Oh, qué bonito vestido me compré para la fiesta! Nate definitivamente me va a invitar a bailar. ¿A ti? Mira cuántos vestidos compré. Yo tengo más posibilidades. Es que yo de una vez compro lo más selecto. Pablo, admite que no te alcanza para comprar más. Tengo suficiente dinero para todo. ¿Pero yo? ¿Puedo dejar por fin esta ropa en algún lugar? Ya me cansé de sostenerla. Rayos, es la hora de tomar mi snack. ¿Zanahoria? ¿Tienes un horario? ¡Estoy cuidando mi figura! ¡Es parte de mi dieta! ¡Agui! Él es tan guapo. Si yo fuera rica como Tina, tal vez él también me podría amar. Tengo que sacarle una foto para el recuerdo. Nicky, tráemelo. ¡Oh, está bien! ¿Qué te traigo? Comida. ¡Uy! ¿Cereal? Pero no son saludables, aunque es mejor. Te vas a engordar y Nate no se va a fijar en ti. Oyo, Joy, es un cereal dietético. Nicky, aliméntame. ¿Y por qué esa cuchara tan fea? Quiero la de oro. Está bien. ¿Está? Sí. A ver. ¡Sí! ¡Hurra, hurra, hurra, hurra! Esa es mi tarjeta dorada. Es ilimitada. Ahora sí que soy más rica que tú. ¡No es cierto! Chicos, ¿les gustan nuestros videos sobre pobre, rica y giga rica? Escríbanme en los comentarios sobre qué tema les gustaría que hagamos un video. Admítelo, soy mega rica. ¡No, soy mejor que tú! ¡No, yo! ¡Yo! Solo eres rica y yo soy giga rica. ¡No, es al revés! ¿Viste eso? ¡No importa! ¡Ajá, mírala! ¡Yo! ¡Mírala mejor! ¡Cómo quisiera estar contigo, Tony, mi amor! ¿Estabas hablando con tu teléfono? No. Sí, también lo besaste. No hice nada. Lo viste mal. ¡Ah, ya entendí! Estabas viendo la foto de un chico. Máticame todo, ¿quién es? Donnie. ¿Donnie? ¿Ese tonto que te estaba molestando el otro día? ¡No es un tonto! Y no me molesta a propósito. Es por las órdenes de Tina. ¡Despierta! Él es un grosero y tú no le gustas. ¡Lo sé! Y yo todavía quería irme a la fiesta. Está bien. Si tanto quieres gustarle, te voy a ayudar. ¿De verdad? ¡Hurra, gracias! ¿Pero cómo? Para empezar, te haremos un hermoso maquillaje. ¿Sabes hacerlo? Pues sí. Soy una porrista y tuve que aprender a maquillarme bonito. Vaya. Además, eres porrista. ¡Qué padre! ¡Claro! ¡Anda, trae tu maquillaje! ¡Ajá! ¿Te maquillas con esto? Pues sí. Sé que no es de otro mundo, pero... Tengo un labial genial. Con un solo labial no puedes maquillarte bonito. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Mañana? Genial. Todavía puedo conseguir el maquillaje. ¡Muchas gracias! Estoy tan contenta de por fin tener una amiga. Y una tan genial como tú. Tenemos una chica nueva. Nosotros ya conocemos a esa mendiga. Iba, ¿por qué otra vez llegaste? Lo siento. Rápido, siéntate. Ella es la chica nueva. Hola a todos. ¡Guau! ¡Pero qué belleza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! Eh... ¿Dónde me voy a sentar? ¿Y tú quién eres? ¡Nikki! Soy la nueva. Pero solo tengo una chica nueva en lista. Barbie. A lo mejor se les olvidó agregarla. Ella es mi muchacha. ¡Oh! Estoy harta de que me llame así. ¿Así que es otra pobretona? ¡Para hacerle compañía a Eva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no está ladrando! ¿Ya se les olvidó lo que les hice ayer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era una broma! No vuelve a pasar. Chicas, tomen sus asientos. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? ¡Viene de esa pobretona! Miss Kitty, ¿puedes sentarla lejos de mí? Sí, claro. ¿Así está mejor? ¡Mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya, alguien me dejó una nota. Sueño con bailar contigo esta noche en el baile. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya viste? ¿Y qué? Mira esto. Y ahora esto. Pero yo tengo una nota de Nate. ¡Qué te hace pensar que es de él! Ni siquiera dice de quién es. Mi corazón lo presiente. ¡Ja, ja, ja! Esta nota puede ser de cualquiera. ¡Tengo un montón de esas! Sí, excepto que ninguna es de Nate. Tu nota tampoco es de él. De él. Pero ni siquiera es su letra. ¿De dónde podría saber cómo es su letra? Creo que no es de él. Nada más crees, pero estoy segura de que esta noche bailaré con Nate. ¡Ya lo veremos! Barbie no me va a prestar su maquillaje, así que lo voy a agarrar. ¿Qué haces aquí? Es que quería saber si todo estaba bien por acá, así. Todo está perfecto. ¡Ya lárgate de aquí! No le digas lo que tiene que hacer. Es mi muchacha. Entonces sácala de aquí. Tengo que arreglarme para la fiesta. Entonces los dejo en paz. Yo también tengo que arreglarme. Y Nicky me ayudará a elegir un vestido. ¿Yo? Pero es que tengo... Tengo mal gusto. Te dije que me ayudes. Está bien. Póndelo. Me gustaría ver cuál es mejor. ¿Qué tal? Date la vuelta. Tengo que pensarlo. ¿Pueden bajar la voz? Yo también estoy eligiendo un vestido. Oh, no seas envidiosa de que no tienes una muchacha. Y por eso no puedes elegir como yo. ¿Ah, sí? Ya viene para acá. Hola, Casey. ¿Dónde estás? Te necesito aquí ahora. ¿Qué quieres decir con... ¡Que vengas rápido! ¿Me colgó? Perdedora. ¿Y tú por qué te ríes? Ya mira el siguiente. Este no me gusta. Vesta, Nicky. Tal vez ya cambió de opinión. Supongo que tendré que usar los colores. Aquí estoy. ¡Nicky! Pensé que ya no ibas a venir. Yo prometí que lo haría. Nada más que la Barbie me entretuvo. No pasa nada. Lo importante es que estás aquí. Y te traje algo. ¡Guau! Es una locura. Eres la mejor. Ya déjate hablar que si no, llegarás tarde a tu fiesta. ¡Levántate! ¡Listo! Puedes ver. ¡Oh, increíble! No puedo creer que sea yo. Un poco de maquillaje hace milagros. Gracias. Ahora vamos a arreglarte a ti. ¿A mí? No voy a ir a la fiesta. ¿Cómo no vas a ir? Por favor, voy a necesitar tu apoyo. Pero no me gustan estas fiestas y vestidos y todo lo demás. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh! Aprovechamos para conseguirte un novio. ¡Vamos, por favor! Está bien. Voy a ir. ¡Hurra! Pero solo hasta las nueve. Oh, claro, por supuesto. Eres, eres tan hermosa como el amanecer. Tus ojos son como zafiros. Tu olor, tu fragancia. ¡Rayos! Ya lo olvidé. En resumen, hueles delicioso. ¡Oh, ya basta, Donnie! Sé que te vuelvo loco. ¿Qué? No estoy hablando contigo. Estoy hablando con Barbie. ¿Escuchaste? Barbie, quiero que tú y yo estemos juntos en esta fiesta. Y también quiero que conmigo bailes. Oh, es muy lindo de tu parte, pero... ¡Pero espera! No quiero un regalo. ¿De qué hablas? Lo siento. Estoy un poco nervioso. Es muy lindo de tu parte, pero quiero estar acompañada de otra persona. ¿Cómo? ¿Así que no tengo ninguna oportunidad? ¿Al menos podría llevarte a la fiesta? ¡Ya basta, Donnie! ¡Yo siempre te he gustado! Y ahora yo. ¡Cállate! Por cierto, ¿dónde está tu muchacha? ¿Otra vez ignorándote? No, ella también va a ir a la fiesta junto con Eva. ¿Con Eva? Si esa pobre tona va a estar ahí, tenemos que hacerle una broma. Donnie, ¿quieres ganar dinero? ¡Claro que sí! Solo dime qué tengo que hacer. Así que... No, ¿sabes qué? Creo que eso sería demasiado cruel para Eva. Estoy escuchando bien. Barbie, ¿desde cuándo te volviste tan blanda? Los ricos no se comportan así. Estaba bromeando. Yo estoy de acuerdo. ¡Perfecto! ¡Yeah! Creo que es demasiado corto. No lo jales. Te ves preciosa. ¡Ahí están! ¡Donnie, paz! ¡Claro! ¡Dola! Te ves muy hermosa. ¿Qué? Ese vestido te queda increíble. ¿Me estás hablando a mí? Por supuesto que sí. ¿A quién más podría decirle que es la más guapa de aquí? Increíble. ¿Puedo invitarte un cóctel? ¡Ajá! ¡Niky, pellizcame! ¡Ay! ¡Así no! ¡Lo lograste! Todavía no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te importa? ¡Ya llegó Nate! ¡Hey! ¡Hola, chicas! ¡Niky, te ves muy bien! ¡Acaba de hacer un cumplido a tu muchacha! ¡Ajá! ¿Quieres bailar? ¡Con mucho gusto! Nate, ¿y a mí me vas a invitar a bailar? ¡Mejor a mí! De hecho, yo quería bailar con Niki. ¿Te gustaría? Ah, ¿por qué no? ¡Barbie! ¡Tu muchacha acaba de robarme a mi novio! ¿Qué? ¿Tu novio? ¡Nate es mío! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Marbie! ¿Qué te pasa? ¡Ustedes no van a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Eres mi muchacha! ¡Y te ordeno que te vayas de aquí! ¡Ah! ¡Entonces así! ¡Está bien! ¡Pero no voy a dejar eso así! ¡Ahora podemos bailar! ¡No, Barbie! ¡Tú eres un poco loca! ¡Fue la mejor noche de mi vida! ¡La mía también! ¡Ya casi llegamos! ¡Pero no me quiero ir aún! ¿De verdad? ¡Podemos sentarnos por un rato más! No puedo creer que no me haya fijado en ti antes. Ah, Donnie. Yo... Yo... No... No puedo decirlo. No tengas miedo. Uff... Está bien. ¿Es que yo...? Ajá, ajá. Sí, dímelo. Estoy enamorada de ti desde el primer grado. Eres el mejor chico que haya conocido. Ya. Lo dije. Yo también te amo. Y lo que más quiero en este momento es... Besarte. ¿Qué pasa? Caíste en mi broma. ¡Qué vergüenza! A Tina y a Barbie les va a gustar este video. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad creías que estaba enamorado de ti? ¡Fue una broma, tonta! ¡Ja, ja, 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 ja! Una broma. Eres pobre y fea. Dudo que alguien jamás se enamore de alguien como tú. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cree que soy su sirvienta? ¡Colina! ¡No voy a fingir más! Eva, ¿qué tienes? Él me engañó ¿Quién? ¿Duni? Sí, y dijo que era una broma Ya, cálmate y cuéntame todo Le confesé mi amor Y él lo grabó en video y luego empezó a reírse También dijo que nadie nunca me podría amar ¡Desgraciado! Y que todo era idea de Tina y Barbie Esa Barbie enloqueció por todo ese tema de la riqueza Pero voy a vengarme de esos tres Voy tras esa gallina rubia, ahorita, pero... Nikki, te estaba buscando por todas partes Lo siento, Nate, estoy un poco ocupada Barbie, tu muchacha otra vez está con Nate Shhh, vamos a escuchar Nikki, espera, es que tú me gustas mucho y yo quería invitarte a un café Perdón, ahora no puedo, tengo que vengarme de alguien Aunque sabes, sí, acepto ¿De verdad? Sí, vamos ¿Qué fue todo eso? Nikki nos quitó a nuestro Nate No le permitiré ¡Alejate de él! Oigan, ¿qué les pasa? ¡Alejate de Nate! ¿Estás loca? No te atrevas a tocarme con tus manotas Nikki, te dije que te alejaras de Nate Barbie, despídela Buena idea, salvo que no puede Porque no trabajo para ella ¿De qué estás hablando? Eres un muchacha Pero Barbie, díselo La verdad es que soy amiga de Barbie Y ella me pidió que fingiera ser una sirvienta Para no avergonzarse delante de ti ¿Qué? ¿Es cierto? Sí ¿Así que eres amiga de esta pobre? Sí, ¿qué tiene de malo? ¡Es una vergüenza! Ser amiga de esa pobre Tienes que mudarte a mi habitación Agarra tus cosas y lárgate Vaya, has armado un gran lío, Barbie Ya no llores Ya lo sé, Tina, de hecho ¿Y qué? Sigue siendo una giga rica No estoy llorando por eso ¿Y entonces por qué? Lloro porque traté mal a mi amiga Vicky, por favor, perdóname A diferencia de Tina Tú eres mi verdadera amiga Claro que te perdono Perdón Oh, esto es tan dulce Eva, también perdóname No debería haber participado en esa horrible broma Ya te había perdonado ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tendremos que buscar un nuevo lugar para vivir Oh, podemos volvernos A nuestra casa Sí, realmente ya extraño a todos Y llevaremos con nosotros a Eva Ah, no, muchas gracias Me gusta estar aquí Pero aquí todos te están molestando Esto ya no es un problema Niki me enseñó a defenderme Por eso ya no tengo miedo Entonces, ¿vamos a empacar? Ajá Ya llegó el momento de despedirnos Bueno, adiós Te voy a extrañar Yo también Oh, escríbanme cuando lleguen Por supuesto Y puedes ver nuestros videos en el canal Hola House ¿Y ustedes quieren ver nuevas aventuras? Entonces, denle clic en el enlace en la descripción Y suscríbanse a nuestro canal ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Dámela! Esta es mi corona Yo seré la reina de la escuela ¿Cómo te atreves a ponerte mi corona? Chicas, vamos, ya párenle Están arruinando las vacaciones Tú nunca vas a ser reina Ella es mía No, mía 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 De la escuela ¡Qué asco! ¿Por qué huele tan terrible? ¿Qué onda? ¿Viene de mi casillero? ¿Qué rayos es esto? ¡Qué asco! ¡Me voy a vomitar! Teo, Barbie ¿Por qué aún no están en clase? ¿Por qué apesta tan feo? ¿Barbie? ¿Por qué yo? No sé de dónde salió esta basura Así que todavía eres la reina de la escuela Solo apestas la escuela Yo tampoco esperaba eso de ti, Barbie ¡No fui yo! Bueno, ya, basta Váyanse a clase Y después de eso limpiarás todo aquí Era la reina de la escuela Y se convirtió en la reina de la basura ¡No manches! ¿Qué está haciendo? Britney, ¿acaso perdiste la cabeza? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Son el mismo desperdicio! ¡Tú volviste mi casillero un bote de basura! ¡Sí! ¡Fui yo porque eso es todo lo que te mereces! ¡Aléjate ya de mi novia, Britney! ¡Sí, Britney! ¡Detente de inmediato! Olvidaron preguntarme ¿Qué debo hacer? ¡Tú, tú arruinaste mi traje! Britney, ¿qué está pasando? Vamos, ya cálmate ¿Viste eso? Ella no solo humilló a la reina de la escuela Sino también al profesor ¡Britney! 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 Ya pensé que fueras tan cruel ¡Ay, ya, por favor! No fue la gran cosa Mejor voy a traerme un cóctel No entiendo ¿Qué rayos le pasó? ¡Britney! ¡Britney! ¿Qué les pasa? ¿Están locas? Tu broma con la basura Estuvo patrísima Ahora somos tus fans ¡Sí! Tienes que convertirte en la nueva reina de la escuela ¿Yo? ¿La reina de la escuela? Pues una corona me vendrá bien Sí Muy bien Serás la mejor reina de la escuela Britney, ¿qué estás haciendo? Me estoy probando una corona ¿Acaso no ves? Britney será la nueva reina del colegio ¿Y con una taza en la cabeza? Por supuesto No me crees capaz, ¿verdad, Chris? Cálmate, Britney A mí me nombraron la reina de la escuela O sea que ese corona es mía Pues todos piensan que yo debería convertirme en reina, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! Y la nueva reina de la escuela es... ¡Britney! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Pero yo soy el profesor aquí! ¡Y yo soy quien decido quién es la reina de la escuela! ¡Uh! Sí, eso no es justo No me importa lo que piensen ¡Ah! ¡Ya nadie me respeta en esta escuela! ¡Ah! Y tú puedes ser mi rey ¡No manches! ¡Barbí, espera! ¡Barbí, espera! ¿Acaso ya has olvidado que estás saliendo conmigo? La reina de la escuela tiene que andar con el rey Y hasta donde sé, tú no eres rey ¡Britney! 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 En verdad, nunca pensé que fueras así ¡Me robaron mi corona! La corona no es lo más importante Lo importante es que estamos juntos y que yo te ayude ¡Nadie me quiere en esta escuela! ¡Nadie me respeta! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Conozcan a la nueva reina de la escuela, Britney! ¿Y dónde está la ovación? ¡Yo soy la reina de la escuela y tú eres una impostora! ¡Ya! ¡Es suficiente! ¡Basta de este circo! ¡Comenzamos la lección! ¡Barbie, pasa al pizarrón! ¿Y por qué yo? No voy a permitir que ustedes estén burlando de mi novia Será mejor que lo pienses si elijas a otra chica Antes de que te conviertas en un perdedor como Barbie Sí, si sales con Britney, seguirás siendo el rey ¡Dejen de meterle cizaña! ¡Teo y yo nos amamos! Solo tú eres la única que piensa que eres la verdadera reina ¡Lárgate! ¿Qué es lo que les pasa? ¡Están interrumpiendo mi lección otra vez! ¡La reina de la escuela ha decidido que se cancelen las clases! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡En realidad no me esperaba tanta popularidad! ¡Oh, wow! Hola, Britney ¡Chris, me asustaste! ¡Oh, me picaste! Lo siento, Britney ¿Crees que podamos tener una cita? ¿Qué cita ni qué nada? No iré a ningún lado contigo Britney, ¿qué es lo que te pasa? Ya me cansaste con tus ridículos regalos ¿Quién regala esas flores? Pero yo... ¡Tú no vas conmigo, Chris! Ya no somos pareja ¿Entendiste? ¿Qué? Britney, ¿me estás cortando? ¡Ahora me vas a dejar! ¡Porque ya no soy la reina de la escuela! ¡Pero qué tontería! ¡Eso no es cierto! ¡Ten, vamos! ¡Cálmate, cariño! ¡No quiero tomar nada! Parece que Theo tomó la decisión equivocada ¡Veo que ahora también eres un perdedor! Pues claro, no usa la cabeza ¡Déjenos en paz! ¿No están viendo que tenemos una cita? ¿Qué dice que tienen una cita? ¿Escucharon eso? Si no te cambias de lugar ahorita, serás un perdedor para siempre Sí, Theo Olvídate de esa muerta de hambre Nosotros seríamos la pareja perfecta ¡No toques a mi novio! ¿Cómo es que te atreves a tocar a la reina de la escuela? ¡Fuera de aquí! ¡Teo, salgo! Lo siento, Barbie Tomaste la decisión correcta, Theo Y ahora no vamos a molestarte No solo decidió quitarme mi corona Sino también a mi novio ¡Britney, me las vas a pagar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces aquí, Barbie? ¡Ah! No, nada ¿Y qué se supone que es esto? ¡Britney! ¡Me quitó todo! ¡Yo solo quería vengarme! Yo también quiero exactamente lo mismo ¿Qué? ¿Y no le vas a decir a nadie lo que hice? Tranquila, no diré nada Pero Britney me dejó Porque no soy el rey de la escuela Y no pienso dejar esto así ¡Órale! Salgamos de aquí Antes de que alguien nos logre ver Theo, lo del café fue un malentendido Un error, ¿verdad? El único error de Theo Fue salir contigo ¿Quién hizo esto? ¿Tú? ¿Qué son esos trapos que llevas puestos? ¿Acaso la reina de la escuela puede vestirse de esa manera? Pues, ¿qué dirá el rey? ¡Qué padre estilo! He soñado con algo así toda mi vida ¿De verdad te gusta? Sí, mucho Este es un traje de marca muy caro No creo que tenga suficiente dinero ¡Llamero! Esas son puras mentiras Solo está cortado ¡Hazte a un lado, tonta! ¿De verdad que me veo muy bien? Oh, sí, claro Yo también me compraré un traje así ¿Y no pudiste encontrar un ramo mejor para el reino de la escuela? Pero estas son las flores más caras de toda la ciudad Cuando él me regalaba flores Yo estaba tan feliz Britney, ¿te gusta nuestro nuevo look? Está padre, ¿verdad? Y pusiste otra tendencia en nuestra escuela ¿Esas chicas se sienten bien? ¿Qué rayos es esto? ¿Quién les permitió venir a la clase vestidas de esa manera? ¿Qué? ¿Hay algo que no le gusta? Entonces puede irse de la clase Mejor cállate, Britney Una palabra más y llamaré a tus padres inmediatamente Todos a sus lugares ahora A mí no me vas a decir qué hacer ¿De dónde viene ese olor? ¡Guacala! ¿Qué se supone que es esto? No sé, usted Díganos, señor Eric Tal vez usted también sea el rey de los basureros Como Barbie ¡Qué cringe! ¡Ya no puedo soportarlos más! ¿No crees que esto ya es demasiado? ¡No lo creo! ¿Y cómo no supimos antes de esta genial tendencia? ¡Estamos llenando de basura toda la maldita escuela! Así le vamos a caer mejor a Britney Y humillaremos al maestro ¡Ay no! ¡Otra vez no! ¿Qué es ese terrible olor? ¡Es Britney otra vez molestándome a mí y a toda la escuela! ¡Puche! ¡Ya me siento mal! ¡Oye! ¡Espera! ¡Tienes que ayudarme! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ya no habrá casilleros! ¡Sin casilleros no habrá problemas! ¡Ayúdame! ¡Corre! ¡Profe Erick! ¿Dónde están nuestros casilleros? ¡Britney! ¡Llenó todos los casilleros de desperdicios! ¡Así que me deshice de ellos! ¡Ella me tiene harto! ¡A mí también! ¿Pero qué podemos hacer al respecto? ¡Barbie! ¡Tienes que inventar algo! ¡Y así salvar a nuestra escuela! ¿Yo? ¡Pues quién más! ¡Tú eres la verdadera reina de la escuela! ¡Salgo! ¿Por qué tanta urgencia, Teo? ¿Para qué me llamaste? Bueno, es como si estuviéramos saliendo. Solo que nunca te pedí que fueras mi novia. Y bueno, entonces, ¿qué hiciste para salir con la mera mera reina de la escuela? Bueno, ¿esto? Pues está dos, tres. ¡Oh, guau! ¡Mi flashmob de basura se volvió viral! ¿Te gustaría probar un poco de pastel? Si todo el mundo es fanático de la basura y la ropa rota, quizás funcione. ¿Qué estás haciendo, Britney? ¿Puedes dejar de molestarme? ¿No ves que estoy grabando un video? Ay, no, ¿por qué dejé a Barbie? ¿Cómo es que pude cambiarla a ella? Por ella. Esto es divertido. Amigos, si están interesados en las tendencias de TikTok, sigan el enlace debajo de este video. No hay absolutamente nada de información sobre Britney en internet. ¿Cómo puede ser eso posible? Barbie, ¿por qué estás gritando? Britney arruinó la vida de todos y no sé cómo arreglarlo. De hecho, creo que sí, yo lo sé. ¿Y me vas a ayudar? Sí, te ayudaré. Porque es cierto que ella arruinó mi vida y en verdad la quería demasiado. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Pero qué hacemos aquí? Nuestros compañeros son sus fans, ¿no? Pero es que ellos no saben la verdad acerca de Britney. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿Y por qué no habíamos hecho esto antes? Ya sé, ni me digas, es muy divertido. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Largo de aquí. Ajá. ¡Miren lo que le hicieron a la habitación! ¿Y ustedes son quienes me llaman la reina de la basura? A su reina le encanta pasar el rato con las personas sin hogar. ¿Acaso ya se dieron cuenta de esta tendencia? ¿Qué? ¿Ah, no lo saben? Su reina Britney no tiene hogar, ni mucho menos tiene amigos. A excepción de dos mujeres sin hogar. Bueno, mi amor, ya yo me voy sola. Espera. Oye, ¿por qué nunca quieres que te acompañe a tu casa? Hablemos de eso en otro momento. Tengo que irme. En verdad la quiero tanto y necesito saber en dónde vive. Britney, ¿por qué tardaste tanto? Se te va a enfriar la cena. ¡Qué delicia! En serio, no puedo creerlo. Mira Britney, la chaqueta que robé para ti. Para que nadie en la escuela adivine que eres pobre. Gracias, Drake. ¿Qué haría sin ti? Nunca en mi vida hubiera pensado que Britney vivía con personas sin hogar. Bueno, y así es como fue. ¡Hala, no manches! Y lo mantuve en secreto todo este tiempo. Hasta que Britney se convirtió en lo que ella es ahora. Nunca había escuchado una tontería tan grande. ¡Ajá! Inventaste todo esto porque Britney te dejó. Y tú lo ayudaste porque no pudiste aceptar que ya no eres la reina de la escuela. ¡Yo no inventé nada! Y se los voy a demostrar. ¡Qué interesante! Todos los domingos Britney lleva a los vagabundos a la cafetería de la escuela para así robar comida. ¡Eso no puede ser! Vamos a comprobarlo. Las veo en el café a las 10. Tengo que llamar al profe Eric. ¿Entonces les gusta mi corona? ¡Ahora soy la reina de la escuela! ¡Y si la vendemos, tendremos suficiente dinero para el resto de nuestras vidas! ¡Oye, trae a Khan! ¡No te di permiso de tocarla! ¿Acaso eres tan egoísta para no querer vender la corona para tus amigas? ¡Ustedes ya no son mis amigos y es eso a lo que te refieres! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¡Britney nos alimentaba! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Espera! ¿Qué quieres? De verdad lo siento. Sarah estaba bromeando. ¿Hoy vamos a ir a la cafetería de la escuela? ¡Compórtate tonto! ¿Tonto? Ok, los llevaré al café hoy, pero será la última vez. ¿Cómo así? ¿Y qué comeremos después? No me importa. Y Sarah, no te vuelvas a portar así con la reina de la escuela. ¿De dónde viene ese olor tan terrible? ¡Esto no es una escuela, sino un basurero! Señor Eric, ¿qué pasó aquí? Es insoportable. Dora Basura me persigue por todas partes. ¿También lo hueles? ¿No? ¡Ayúdanos a encontrar la basura! ¡Britney la debe de haber tirado por alguna parte! Profe Eric, usted tiene que venir conmigo. ¿A dónde? ¡Tú también apestas a basura! ¡Yo no pienso ir a ningún lado contigo! ¡Oiga, vamos! ¡Tiene que verlo por usted mismo! Bueno, ¿y dónde está esa frisnit con los vagabundos? ¡Sabía que nos estabas mintiendo! ¡Ya nos vamos de aquí! ¡Alto! ¡Vamos, esperen! ¿Y qué se supone que debo de hacer en la cafetería de la escuela? ¡Rápido, agarren lo que quieran y salgan de aquí! ¡No manches! ¿Entonces es verdad? Yo también estoy impactada. ¡Has cambiado, Britney! ¡Sí! ¡Tú antes no eras así! ¡Cállense! ¡Ustedes arruinan mi reputación! ¡Más nos vale! ¡Esta no es la última vez que venimos! ¡Ya es suficiente! ¡Sálgan de aquí! ¿Alguien me puede explicar qué demonios fue eso? ¡Resulta que Britney no es la reina de la escuela, sino la reina de los vagabundos! ¡Finalmente me creyeron! ¿Y en qué nos ayuda que Britney se lleve con personas que no tienen hogar? Quizás nuestros compañeros de clase por fin puedan abrir los ojos. O elegirán una nueva tendencia y también se volverán vagabundos. ¡Se los dije! ¿Qué es esto? ¿Una nueva broma para nuestro profesor favorito? No, esta es una nueva broma para ti. ¡Reina de los basureros! ¿Qué están haciendo, tontas? ¡Aquí es donde pertenecen! ¿Pritney? ¿Por qué estás en la basura? ¡No pueden hacerle esto a la reina de la escuela! ¡Tú ya no eres la reina de la escuela! ¡Sí, y ahora puedes ser la reina de los vagabundos! ¡Escúchame! Si me vuelvo a enterar que traes vagabundos a esta escuela, ¡te voy a expulsar de la escuela! ¡Te queda entendido! ¡Yo hago lo que quiera! ¡La reina de una escuela de élite no puede pasar el rato con personas sin hogar! ¡Sal de aquí! ¿Alguien puede explicarme qué es lo que ha pasado aquí? ¡Ahora tú tampoco eres el rey de la escuela! ¡Chris y Barbie! ¡Ustedes son el nuevo rey y reina de nuestra escuela! ¡Hurra! ¡Gracias, Chris! ¡Me devolviste la vida! ¡La reina de la escuela fui yo y seguiré siéndolo! ¡Detente! ¡Agárrala, chicas! ¡Sógenme, bola de tontas! ¡Aún suficiente, Britney! ¡Ya me cansaste! ¡Estás expulsada de esta escuela! ¿Qué? ¡No! ¡Usted no me puede hacer esto! ¿No escuchaste lo que dijo el maestro? ¡Vete! ¡Vete a tu bote de basura! ¡Por fin todo ha vuelto a la normalidad de nuestra escuela! ¡Bueno, ahora podemos celebrar! Barbie, ¿te gustaría ir a dar un paseo? ¡Claro que sí! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¿Qué hay de la celebración? ¡Déjalos que se vayan! ¡Mejor vamos a bailar! ¡Ay! ¿Tú mereces ser el rey de la escuela? Sí, tú también. ¿Qué haces, Chris? Barbie, lo que pasa es que tú me gustas demasiado. Tú también me gustas, Chris. Barbie, ¿no se te olvida algo? ¿Sólo así decidiste cambiarme por este idiota? ¿A quién acabas de llamarle idiota? ¡Tú me cambiaste por Britney! ¿Recuerdas? Eso solo fue un error y te prometo que ahora sí lo entiendo. Demasiado tarde, Teo. No, no, no. Ven conmigo y vamos a hablarlo. Y creas que ella va a ir a alguna parte contigo. ¿Y tú quién eres para decidir qué hacer y qué no? Yo ahora soy su novio y ya no quiero verte más junto a Barbie. ¡Estás loco! ¿Es así como me pediste que fuéramos novios? Sí, bueno, así se podría decir. Bueno, entonces acepto. Es bueno que estudiaré en una nueva escuela donde nadie sabrá sobre mi pasado. ¿Qué onda, cariño? ¿Nos convertiremos mañana en el rey y la reina de la escuela? Estoy tan preocupada, mi amor. ¿Preocupada por qué? Sabes que no tenemos competidores. Hola, ¿eres nueva? Hola, soy Britney. ¿Su escuela va a elegir a los reyes? Sí, pero solo es el evento, porque todos los años obtenemos el título. Bueno, eso ya lo veremos. ¿Cómo es que pude perderlo todo, idiota? ¿Y qué rayos es eso? ¡Perdedor! 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 ¡Rayos! ¿Cómo se supone que estudiaré en esta escuela ahora? ¿Quién me marca y qué es lo que quiere? ¿Todavía quieres ser rey? En la nueva escuela donde estudio tenemos esa oportunidad. ¿Qué es lo que me estás sugeriendo? ¿Dices que abandone la escuela? ¡Perdedor! 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 Ah, ¿por qué no? Recuérdalo bien que la pasamos juntos. ¡Perdedor! ¡Perdedor! ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. Dame un minuto. ¡Sabía que Teo era un chismoso! No me volveré la reina de la escuela yo sola. ¿A quién llamaste chismoso? ¿Teo? ¡Llegaste! Tal como puedes ver. A ver, cuéntame, ¿cuál es el plan? ¡Oh, guau! ¿Esa es Tiffany? No puede ser. Sí, es nuestra jefa de grupo. ¡Hola! ¡Que comience la fiesta! ¡A bailar! Lo siento. Lo siento. Tengo novio. Pero podemos ser amigos. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Pero dijiste que tu novio te dejó. ¿Qué no harías por tu amiga? Ya es hora de que le prestes atención a Tiffany. Le gustas desde hace mucho tiempo. ¡Stacy! ¡Sí! ¿Pues qué? ¿No sabes que los hombres no entienden las indirectas? ¿Es eso cierto? Bueno, sí. Pues entonces vamos, te invito a un cóctel. Si de repente quieres dejar a tu novio, quiero que sepas que te estaré esperando. Si a las chicas geniales como yo, les gustarán los chicos agradables como tú, el mundo sería un lugar mucho mejor. ¡Sí! Hija, hola. ¿Papá? Vine para llevarte a casa. Tu maestra me llamó y me dijo que has mejorado mucho. Y por cierto, quería decirte que ya no tengo novia. La corrí de la casa. Resultó ser una estafadora. No, papá. No me voy a ningún lado. ¿Por qué? Me gusta mucho mi nueva escuela. Y ahora tengo muchos amigos aquí. Una reina. ¿Acaso es él? El amor de mi vida. Oh, parece que tenemos una nueva parejita en la escuela. ¡Hola, Carl! ¡Sí, Britney! ¡Detente de inmediato! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¿Lo que pasó en el café fue un malentendido? ¡Ah! Y yo, ah, se me olvidó. Bueno, pues ya llegamos. Tú... Tú... También me gustas demasiado. Un no es un no. Yo soy su novio. Y ya no quiero verte... Yo soy su novio. Y tú... ¡Estás loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!